¡Suscríbete al canal! En cuanto a la build de primeras vamos a llevar doble Elemental Hero Neos, hay gente que lo juega a 3 pero a mi por lo particular me parece bien a 2, no necesitamos más. Es una carta que vamos a necesitar para las fusiones y es una carta imprescindible dentro del deck. Vamos a llevar también un Rainbow Dragon, básicamente porque lo vamos a utilizar para la invocación de este Rainbow Neos, que es una carta la verdad bastante buena, entonces vamos a necesitarlo realmente solo para eso. Vamos a llevar también doble Elemental Hero Prisman, sí que es cierto que en la otra build llevábamos 3 pero era porque podíamos invocarlo muy fácil con a Hero Leaves, como ahora tenemos a Hero Leaves a 1, nos arriesgamos un poquito a no poder tenerlo en campo y tal, entonces nos puede brickear en mano y demás. Así que a 2 está bastante bien, no nos molesta, además ahora tenemos cosas para estos Neospatian, así que es una carta que nos viene bien mantener a 2 por el hecho de que se convierte en un Neos, pero tampoco es una carta tan necesaria. Vamos a llevar triple Neospace Connector, ya lo conocemos realmente de todos los decks que ha ido subiendo, en cualquier deck guerrero lo jugamos, es una carta muy buena, básicamente nos invoca cualquier Neospatian, por lo cual podemos acceder a cualquiera de las fusiones, también nos viene muy bien porque nos invoca Aquadolphin, el combo este con Aquadolphin para bajar Isolde y tener control de la mano del adversario, así que es una carta bastante buena. Además podemos sacrificar esta carta para seleccionar un monstruo Neospatian o un Elemental Hero Neos en nuestro cementerio, invocar especiales de target en posición de defensa y solo podemos utilizar cada efecto de Neospace Connector una vez por turno. Ese efecto nos va a venir muy bien, el del sacrificio, porque básicamente es jugar otro Neos, así que podemos hacer un Fulisbury al a ese Neos y poder luego invocarlo con este Neospace Connector, así que está bastante bien. En cuanto a Neospatian, de primeras vamos a llevar doble Grand Mall, el de tierra, lo vamos a utilizar para las fusiones, además es bastante bueno, vamos a llevar también doble Dark Panther, también lo vamos a necesitar para las fusiones, doble Aquadolphin, nos da un control brutal sobre el adversario y además lo vamos a utilizar para las fusiones, así que lo vamos a llevar a 2 por ello. Y por último un Air Hummingbird, básicamente porque sí que lo vamos a utilizar en alguna fusión y demás, pero no lo necesitamos tanto, entonces con una copia nos viene bien. Después vamos a llevar un Elemental Hero o un Sneos, básicamente por el efecto que tiene de Honesto, entonces funciona bastante bien. Es una carta que nos va a venir bien, pero no necesitamos realmente más de una, con una nos viene ya genial para el mazo. Llevaremos también un Shadow Mist, básicamente porque si esta carta es mandada al cementerio, podemos añadirnos del deck a la mano un monstruo héroe, excepto otro Shadow Mist, entonces nos va a venir bien para buscar a Prisma, nos va a venir bien para buscar a Neos, es una carta que viene bien. No la vamos a llevar a más copias porque no es realmente necesario, pero sí que es cierto que hay gente que juega a dos copias de este Shadow Mist, a mí en lo particular no me gusta y creo que con una funciona perfecto. Y por último, la última carta que vamos a llevar va a ser Doble Keeper of the Dragon Magic, básicamente porque nos va a ayudar mucho con las fusiones ya que podemos invocar especial a Neos directamente gracias a esta carta. Si es invocado normal o especial, podemos descartar una carta para añadirnos una mágica de polimerización normal o una carta de fusión normal de nuestro deck a nuestra mano. Entonces está muy bien porque nos va a buscar Super Polimerización, nos va a buscar Miracle Fusion, nos va a buscar Neos Fusion, muy importante, entonces es una carta bastante buena. A mayor vez podemos revelar un monstruo de fusión en nuestro extra deck para invocar especial un monstruo material de fusión que esté específicamente nombrado en ese monstruo de fusión desde nuestro cementerio en posición de defensa boca abajo. Solo podemos utilizar cada efecto de Keeper of the Dragon Magic una vez por turno y no podemos invocar especial monstruos desde el extra deck excepto monstruos de fusión el turno que activamos estos efectos. Está bastante bien porque vamos a hacer un Fulis Burial del Neos y luego vamos a poder invocar ese Neos, así que es una carta bastante buena. En cuanto a cartas mágicas, de primeras vamos a llevar triple Neos Fusion, esta carta es un apoyo brutal para el deck. De primeras nos va a venir genial porque la podemos buscar con el Keeper, entonces eso ya hace que sea una carta todavía mejor. Carta de fusión para Neos, así que está bastante bien. El efecto que tiene es que invocamos por fusión un monstruo de fusión de nuestro extra deck que lista exactamente dos monstruos como materiales incluyendo un Elemental Hero Neos. Mandando los materiales de nuestra mano deck o campo ignorando sus condiciones de invocación. Está bastante bien porque nos hace un Fulis Burial, sobre todo de Neos, entonces vamos luego a poder invocar ese Neos con el Keeper. Vamos a poder invocar ese Neos con el Neos Space, entonces está bastante bien la verdad. A mayores, ignoramos sus condiciones de invocación, así que esos requisitos que nos puedan poner no nos molestan tanto. Luego, por el resto del turno, después de que esta carta se resuelva no podemos invocar especial monstruos, entonces es bastante específica. Y si uno más monstruos de fusión que controlemos que lista en Elemental Hero Neos como material fuesen ser destruidos por batalla por efecto de carta o barajados dentro del deck extra por su propio efecto, podemos desterrar esta carta del cementerio en su lugar. Por lo cual vamos a defenderlos y vamos a hacer que se mantengan más en el campo, evitando ese efecto que tienen del barajeo y demás, así que eso está bastante bien. Vamos a llevar Miracle Fusion, básicamente porque la vamos a utilizar para Shining, así que está bastante bien. Y invocamos por fusión un Elemental Hero de nuestro extra deck, desterrando monstruos materiales de fusión listados en el campo o el cementerio. Vamos a llevar también una super polimerización, nos viene muy bien, la podemos buscar con el Keeper, entonces está bastante guay y es una carta de fusión muy útil. Llevaremos triple Miracle Contact, básicamente porque es una carta que vamos a tener para invocar también por fusión con los Neos. El efecto que tiene es que barajamos dentro del deck desde la mano, campo o cementerio, materiales de fusión que estén listados en un monstruo Elemental Hero de fusión, que lista al menos a Neos como material de fusión. E invocamos especial a ese monstruo desde el extra deck, ignorando sus condiciones de invocación. Nos va a venir muy bien, la verdad, porque vamos a poder invocar cualquiera y está bastante guay porque nos hace recover porque nos baraja también desde el cementerio. Así que nos viene bien, ya que vamos a tirar al cementerio con esa Neos Fusion, con el Prisma, etc, etc, y luego vamos a devolverlos con esta carta. Vamos a llevar también triple Converter Contact, el efecto que tiene es que si no controlamos monstruos, mandamos dos Neospatian, uno de nuestra mano y otro del deck al cementerio para robar dos cartas. Así que está bastante bien porque es un poder de roba muy útil que encima nos tira cementerio, por lo cual luego podemos activar ese Miracle Contact para la invocación de fusión. Vamos a llevar también un Contact Gate, una carta buena, la verdad nos salió nueva no hace mucho y funciona bastante bien dentro del deck. Desterramos dos monstruos Neospatian con diferentes nombres de nuestro cementerio, invocamos especial dos Neospatian con diferentes nombres desde nuestra mano deck y o cementerio. Y además por el resto del turno no podemos invocar especial monstruos desde el Estradec excepto monstruos de fusión. Además si un monstruo boca arriba de fusión que lista elemental giro en Neos como material vuelve del campo al Estradec, podemos desterrar esta carta en nuestro cementerio y invocar especial uno de los materiales del Neospatian desterrados. Solo podemos activar una Contact Gate por turno. Está bastante bien la verdad, pero no es realmente tan buena, entonces vamos a llevar una copia, no necesitamos más. Llevaremos doble Emergency Call, básicamente para buscar a Prisma, para buscar a los Neos, así que está bastante bien. También vamos a llevar un refuerzo al ejército para buscar a cualquiera de los guerreros, el deck tiene muchísimos guerreros, así que está muy bien. Sobre todo muy importante para el Neospace Connector, así que es una carta bastante importante dentro del mazo. Llevaremos Fulix Burial para tirar al cementerio el Neos y luego invocarlo con el Keeper o con el Neospatian, así que está bastante bien. Monster Reborn para invocar desde el cementerio y sí que es cierto que aunque la carta siga estando a uno, sigue siendo bastante buena a Hero Leaves. Vamos a llevar a Hero Leaves porque en el caso de que la tengamos como mano inicial, la podemos utilizar para invocar Prisma, entonces nos va a venir bastante bien. Por último, la última carta que vamos a llevar es una carta trampa que también nos ha salido nueva en Savage Strike, es Next. Nos va a venir bastante bien y vamos a jugar tres copias porque es bastante buena. El efecto que tiene es que invocamos especial cualquier número de monstruos con diferentes nombres de nuestra mano y o cementerio en posición de defensa, que sean Neospatian o Elemental Hero Neos, pero negamos sus efectos. Y además, mientras controlemos a cualquiera de esos monstruos invocados especial boca arriba, no podemos invocar especial monstruos desde el Stradic, excepto monstruos de fusión. Solo podemos activar una Next por turno. Y si no controlamos cartas, podemos activar esta carta directamente desde la mano. Está genial porque nos va a hacer un spam muy bueno, podemos invocar lo que necesitemos y luego vamos a poder invocar la fusión que queramos. Sí que es cierto que nos va a limitar y no vamos a poder invocar Link, pero nos va a venir bastante bien. En cuanto al Stradic, de primeras vamos a llevar uno del nuevo Elemental Hero Cosmo Neos, una carta brutal. Nos pide un Elemental Hero Neos y tres Neospatian con diferentes atributos. Se invoca muy fácil y además con ese Next todavía más. El efecto que tienes es que tiene que ser invocado especial desde el Stradic, barjando los materiales dentro del deck que controlemos y no se utiliza por inmenización. Además, si esta carta es invocada especial desde el Stradic, podemos activar el siguiente efecto. Por el resto del turno, el oponente no puede activar cartas y además las cartas que el oponente controle no pueden activar sus efectos. Lo cual implica que no puede activar Hunt Traps, no puede activar ninguna carta mágica o trampa que tenga seteada, no puede activar ningún efecto de monstruo, así que es una carta brutal. A mayores, el oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de este efecto, por lo cual anulamos cualquier respuesta que nos fuese hacer. Y a mayores, una vez por turno durante la M-Face, barajamos esta carta dentro del Stradic y si lo hacemos, destruimos todas las cartas que el oponente controle. Así que es una limpieza de campo absurda. Es una carta brutal y la vamos a necesitar en el mazo porque es muy buena. Vamos a llevar doble Elemental Hero Nebula Neos. Este nos salió nuevo en las latas, ya lo conocíamos y está bastante bien. Nos pide un Elemental Hero Neos, más un Grand Maul, más un Dark Panther, así que bueno, se baja bastante fácil. Invocamos por fusión desde el Stradic, barajando los materiales que controlemos dentro del deck. Nos utiliza polimerización. Y si esta carta es invocada especial desde el Stradic, robamos cartas igual al número de cartas que el oponente controle. Y después negamos el efecto de una carta boca arriba que esté en el campo hasta el final del turno. Entonces está bastante bien porque es un poder de robo, es una negación, así que viene bastante guay. A mayores una vez por turno, durante la M Phase, barajamos esta carta dentro del Stradic. Y si lo hacemos, desterramos todas las cartas en el campo boca abajo. Entonces está bastante bien, sobre todo para los seteos. Así que es una carta bastante buena. Vamos a llevar también un Rainbow Neos. Sí que es cierto que en la otra build no lo incluí, pero en esta sí que me parecía todavía mejor. Entonces nos va a venir bastante bien. Lo vamos a hacer con el Rainbow Dragon y Neos. Nos pide un Elemental Hero Neos y un Ultimate Crystal Monster. El Rainbow Dragon se considera como Ultimate Crystal. Tiene que ser invocado por fusión con los materiales listados arriba y no puede ser invocado especial de otra manera. A mayores una vez por turno, vamos a activar uno de los siguientes efectos. Mandar un monstruo que controlemos al cementerio para barajar todos los monstruos que el oponente controle dentro del deck. Lo cual puede estar muy bien con Next, porque vamos a invocar esta carta por fusión y luego aprovechar los materiales de Next para barajarlos y activar este efecto. También podemos mandar una carta mágica o trampa que controlemos al cementerio para barajar todas las cartas mágicas y trampa que el oponente controle dentro del deck. También podemos mandar una carta del top de nuestro deck al cementerio y barajamos todas las cartas que el oponente tenga en el cementerio dentro del deck. Básicamente es un barajeo que nos hace una limpieza de campo brutal y siendo un monstruo de 4500 vamos a poder hacer bastante daño al adversario si le pegamos directo. Así que es una carta bastante buena. Vamos a llevar también un Elemental Hero Air Neos. Lo vamos a hacer con el Neospatian Hummingbird y el Neos. Está bastante bien. La invocación es igual a la de todos los Neospatian. Y además, mientras nuestros puntos de vida sean inferiores que los del oponente, esta carta gana ataque igual a la diferencia. Además, la devolvemos al Stradic durante la end phase. Está bastante bien porque nos sirve para hacer un ataque potente y tal, pero realmente no es una carta tan relevante. Entonces no vamos a jugarla tanto. Vamos a llevar el Aqua Neos. Nos pide al Neos y al Neospatian Aquadolphin. Tiene que ser invocado como todos los Neos. Y además, una vez por turno, podemos descartar una carta para destruir una carta al azar de la mano del oponente. Este efecto sí que está bastante bien porque sí que es cierto le podemos quitar alguna hantra o lo que sea. Así que está bastante guay. A excepto de que jugamos contra Trudraco porque sí que es cierto que las destrucciones le pueden beneficiar más. Entonces, ahí tenemos que mirar un poco cómo jugarlo. Vamos a llevar también el Dark Neos. Básicamente, pues nos pide la Pantera. Tenemos muchas de la Pantera. La invocación es igual que la de todos Neospatian. Si esta carta no está seleccionando a ningún monstruo con este efecto, podemos seleccionar un monstruo boca arriba de efecto que esté en el campo. Y mientras controlemos esta carta boca arriba, ese target tiene los efectos en el campo negados. Durante la end phase barajamos esta carta dentro del Stradic. Así que está bastante bien porque es una negación y es un control bastante bueno sobre el adversario. Vamos a llevar también un Grand Neos. Es el que se baja con Grand Mowl. Se invoca como todos los Neospatian. Y a mayores una vez por turno vamos a seleccionar un monstruo que lo ponte controle y devolver ese tarjeta a la mano. Un efecto brutal y es quizás el mejor porque nos evita esas defensas que dan por ejemplo el Nightmare Cerberus o Nightmare Fenix. Porque podemos barajar directamente esas cartas a la mano. Entonces no es ningún problema. Y es una carta bastante buena. Por último vamos a llevar doble Elemental Hero Brave Neos. Es el nuevo que nos ha salido. Es una carta muy buena. Nos pide un Elemental Hero Neos y un nivel 4 inferior monstruo de efecto. Así que nos sirve para el Keeper of the Dragons Magic. Por lo cual lo vamos a poder invocar muy fácil. Nos sirve para todos los Neospatian. Nos sirve para el Neospace Connector. Nos sirve para Prisma. Entonces es una carta bastante buena. Tiene que ser invocada por fusión. Gana 100 de ataque por cada Neospatian o héroe en nuestro cementerio. Y cuando esta carta destruye un monstruo del oponente por batalla. Podemos añadirnos una carta mágica o trampa desde nuestro deck a nuestra mano. Que especifique el nombre de Elemental Hero Neos en su texto. Así que básicamente nos va a buscar cualquiera de las cartas que tenemos dentro del mazo. Vamos a llevar también un Elemental Hero de Shining. Básicamente porque lo vamos a invocar con la Miracle Fusion. Ya que tenemos el Rainbow Neos. Ahí se lo aprovechamos. O el Ones Neos. Así que lo vamos a invocar y es una carta bastante buena. En cuanto a Links. De primeras vamos a llevar un Decode Talker para esas flechitas. Y es un postmonster decente. Como ya habéis visto es bastante difícil que escalemos dentro de este mazo con la Link. Porque sí que sí que tenemos muchos requisitos de invocación a las fusiones. Entonces no vamos a necesitar Links tan altos. Vamos a llevar una Isolde. Siempre viene bien. Nos podemos añadir cualquier guerrero. Así que está bastante bien. Sobre todo para las fusiones. O sea realmente ese guerrero no lo vamos a utilizar. Pero luego lo vamos a poder utilizar como material de fusión. Así que sin problema. Vamos a llevarnos Lanphornicus también. Ya que el Dec pues tiene atributos distintos. Incluso algún tipo distinto. Entonces nos viene bien. Son dos flechas que tenemos. Y vamos a llevar también el Extrag Hero Wonder Driver. Básicamente porque nos va a añadir cartas de fusión. Entonces está bastante bien. Nos pide dos monstruos héroe. Y si un monstruo héroe es invocado normal o especial a una de las zonas a las que esta carta apunte. Seleccionamos una carta mágica de polimerización. Una carta de fusión mágica. O una carta de cambio de juego rápido mágica en nuestro cementerio. Y seteamos ese target. Además solo vamos a activar este efecto Extrag Wonder Driver una vez por turno. Y si esta carta es destruida por batalla y mandada al cementerio. O si esta carta en nuestra posición es destruida por un efecto de carta al oponente y mandada al cementerio. Y invocamos especial a un monstruo héroe de nuestra mano. Está bastante bien porque básicamente nos va a buscar la Neos Fusion. Así que eso está bastante guay. También nos busca Super Polimerización o la Miracle Fusion. Así que es una carta buena. Es difícil de hacer pero funciona. Entonces si tenéis la ocasión de bajarlo puede veniros bien. En cuanto a opciones que podéis jugar dentro del deck. Podéis jugar Triple Neos. Hay gente que lo juega y funciona bien. Pero con dos viene genial. Podéis jugar también Prisma. A tres sí que es cierto que puede ser más útil que Triple Neos. Entonces ahí a vuestro gusto. Podéis jugar Doble Contact Gate. También funciona. Aunque a mí en lo particular con una me parece perfecto. O Sobre Alma. Básicamente porque podemos invocar especial a Neos. Entonces está bastante bien. Neospace es otra carta bastante buena. Porque nos evita el barajeo de esos monstruos de Neospatian. Así que funciona también si la queréis. Aunque yo llevaría solo una copia. También podéis llevar Reverse of Neos. Una carta de juego rápido bastante útil. La activamos solo cuando un monstruo boca arriba de fusión Neos que controlemos es destruido. Y invocamos especial un monstruo de Mental Hero Neos de nuestro deck. En posición de ataque y gana 1000 de ataque. Y a mayores es destruido durante la end phase de este turno. Nos va a venir muy bien porque podemos combarla con super polimerización para invocar en ese turno y demás. Porque ambas son de juego rápido así que está bastante bien. Vamos a llevar también Contact Out. Otra carta de juego rápido bastante buena. El efecto que tiene es que devolvemos un monstruo Neos de fusión que controlemos al extra deck. Y si todos los monstruos material de fusión utilizados para esa fusión listados en esa fusión están en nuestro deck. Los podemos invocar especial. Así que es una carta bastante buena. Podéis jugar también Grab of Neos. Una carta a mí me gusta bastante. Una copia no viene mal. Seleccionamos un monstruo boca arriba Elemental Hero Neos que controlemos. Lo devolvemos dentro del deck. Y destruimos todas las cartas en el campo. Así que puede estar muy bien porque luego vamos con Bar Next. Y empezar a invocar por fusión y demás. Así que es una carta bastante útil. Podéis jugar también el Storm Neos. Que nos pide al Air Hummingbird y al Aquadolphin. Funciona guay pero yo no lo he incluido. Porque como no vamos a jugar tanto Hummingbird. No nos hace tanta falta. Podéis jugar también el Neos Knight. Este sí que lo podéis bajar bastante fácil. Porque nos pide un Elemental Hero Neos y un monstruo de tipo guerrero. Dentro del deck podemos aprovechar al Neospace Connector. Podemos aprovechar cualquiera de los Hero. Entonces es una carta bastante útil. Y si queréis añadir algún link más. Aunque no es recomendable. Porque como ya os he dicho. El deck no tira con muchos links. Podéis jugar el Underclocked Taker. Podéis jugar también Nightmare Cerberus y Nightmare Fenix. Para tener un poquito de control celular adversario. Y destruir con esos descartes. Y nada más. Este es el deck de Neos. La verdad con lo nuevo que ha salido ha mejorado mucho más. Y funciona bastante bien. El deck la verdad a mí me gusta bastante. Aunque sí que es cierto que bueno. Tiene una mecánica muy peculiar. Y a veces esa mecánica le fastidia un poco. Pero es un deck bastante bueno. No es competitivo. Pero sí es muy divertido. Y si queréis alguna opción budget o fan. De algún deck Hero. Os recomiendo esta. Porque es bastante chulo. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo. Dale a like. Suscribíos al canal. Si no estáis suscritos. Compartidlo con quien queráis. O queréis que le pase a utilidad. Recordad. Que en la descripción tendréis un link. Para descargar el deck. Y jugarlo directamente en Yu-Gi-Oh Pro. Pasad por Twitter para ver noticias. Por el Facebook. Para ver noticias, publicaciones y pequeñas replays. Por Instagram para ver fotos y replays. Por Discord para descargar decks, miniaturas y hablar con nosotros. Recordad también apoyar el canal en Patreon. Para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. Chau. 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 Chau.